what así se ha quedado todo el mundo que ha visto la acción del precio por eso suscríbete comparte da like activa las notificaciones de comenta que te pareció este mega precio de chiva y no amigas y amigos pronostique con una barrera limitante hacia los 81 85 ya sobrepasado amigos y amigas esa barrera que puse allí allí vemos el full screen del pronóstico amigos y amigos mirenlo aquí y vemos que sobrepasa el pronóstico dado o sea que hemos seguido subiendo amigos y amigos subiendo y esto es algo bendito vamos a llamarle así gracias al listamiento de coinbase el que no lo sabe todavía ya coinbase puntocom en vez de coinbase pro que es abierto para todo aquel que utiliza android o iphone ya está abierto para full mode trading y aquí vemos el precio en acción a un minuto vamos a chequear lo que pasa y miren cómo hemos seguido le dije 85 ya sobrepasamos 87 88 aquí vemos el precio full trading estamos siguiendo la tendencia como se lo pronostique aquí buscando para la verse ese cero señoras y señores mírenlo allá arriba donde ustedes le queda aquí 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 estamos 88 vamos para los 90 estamos subiendo nuestro dinero vale más ahora todo aquel que está viendo en tu pantalla ahora mismo ya se ganó los 500 tron gratis que estoy dando para los suscriptores en el link de la descripción estará también mi whatsapp disponible por si se te complica activar tu cuenta y quedarte retirando por el resto de tu vida tron gratuitos cada 24 horas el link está en la descripción mi whatsapp también vamos arriba mi gente todo el mundo está muy muy contento señoras y señores de los primeros youtubers que filmó el gran precio y todavía sigue dándole continuidad a lo que es el gran valor de nuestra moneda somos fanáticos somos usuarios somos chip army la cual nos empuja a nosotros a seguir hacia adelante con nuestro meme token que miren qué belleza de precio tiene hoy al que usted se lo dice no se lo creo un gráfico que básicamente estaba congelado básicamente aquí estamos a un minuto que es el tiempo de trading para tu poder ver después que abres operaciones hacia dónde va el gráfico en vivo es la única manera de tu poder saberlo y estuve viendo también como están las cosas en vainas punto com punto y uv es que listo también archiva y también coinbase puntocom miren cómo ha llevado el precio a la luna y ahora mismo estamos rompiendo quiero firmar cuando rompa los 90 quiero firmarlo porque eso es algo histórico señores porque de los 90 miren lo que le explico en los 90 es que no vamos a encontrar con esta gran resistencia aquí le explico miren lo aquí con esta gran resistencia que fue el máximo más alto que marcó miren lo aquí antes de la caída miren lo aquí en toda esta área aquí que es vamos a mostrárselo aquí miren lo aquí esta área señores miren los 90 es toda esta franja aquí toda esta franja aquí que va a encontrar esa resistencia gran gráfico de nuestra moneda pero cuando quieras tener resultados de tres mil dólares cuando quieras tener resultados siguiendo el gráfico así con operaciones ganadoras una atrás de otra cuando quieras tener resultados de esta manera solo contáctame el link está en la descripción mi whatsapp para que hagas trading igual que nosotros en automático con bots todo estará en el link de la descripción sin más dale abajo garante tu 500 tron y tu trading en bots está en el link de la descripción en whatsapp eso es una resistencia que hay allí bastante fuerte y vamos a cuadricular la bastante marcada porque es un área determinante amigos y amigas es un área determinante porque en esa área allí fue que tuvo las grandes los grandes rebotes pero hacia abajo señoras y señores hacia abajo entonces ahora tiene tendencia al sistema miren lo allí a donde viene ya y se quiere juntar con esa área y que le va a dar lucha y yo quiero ser testigo de eso miren ahora mismo en ese tiempito que nosotros duramos hablando miren hay allá y señores esto en vivo señor esto en vivo y miren ya va para allá 89 10 quiero firmar lo quiero ser testigo de esto quiero también ustedes que sean testigos de eso para que vean el rebote que va a tener porque eso es indiscutible es una resistencia bastante fuerte y si rompemos esa resistencia eso estudiamos todo el mundo del mundo porque porque nosotros nosotros en este caso nosotros tenemos que entender lo siguiente esta moneda es en base a resistencia y soporte miren todos los pips que se han ganado personas que imagínense el que compró aquí por eso es que mucha gente yo le dije a ustedes compren 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 el que no compren ahora mismo se están arrepintiendo de no haber comprado chicos miren miren ya ni abre la parte de abajo está tan grande el gráfico que la parte de abajo no se puede abrir para nada bueno ahora está abriendo un poquitico pero lo que le quiero explicar es que a muchas personas le dije bien claro compren que viene coinbase compren que esta moneda está ralentizando para desatarse compren que es una buena oportunidad ahora mismo está la gente agarrándose la cabeza de por qué no compró más compre por qué no compró más porque no compró más mirenlo allí ya hubiese hecho un por 20 en menos de tres horas en menos de tres horas que tiene el gráfico con esta tendencia alcista y va para allá 89 33 espero que antes de que se termine el vídeo podamos romper dios mío y se le sale de la pantalla a ustedes dios se le va a salir de la pantalla se le va a salir por la antena del teléfono dios mío este gráfico este gráfico está bendito hoy señores teníamos mucho que no veíamos esto por eso estoy dándole el seguimiento y va para allá 89 70 señores va para allá va para allá va para allá va para allá y me siento muy bien porque muchas personas están ganando dinero ahora mismo en vivo y se están agarrando la cabeza porque es algo bendito señoras y señores esto es una bendición de dios la cual nosotros tenemos que disfrutar y algo antes de que pase los 90 quiero hablar de lo que chitoshi estuvo diciendo me está en inglés abogona translate this for you guys said that jaitoshi kusama esto fue a la una de la mañana dijo tengo ideas geniales para ser implementadas sobre la quema de tokens esta conversación continúa diciendo tengo algunos días trabajando con todo el equipo bridge departamento o equipo dentro de un proyecto y hemos decidido que tenemos que sacar un informe medium de lo que él saca informativos para determinar cuáles son los pasos a seguir de la moneda y las próximas implementaciones que tendrá la misma continúa diciendo que el tiempo es muy importante para la utilidad y los las pruebas que tienen que hacer rápidamente para desatar lo antes posible en este caso dijo no se preocupen chicos nosotros estamos implementando tiempos de oficina e incluso para mí mismo para así poder indagar y lo más profundo posible y lanzar la fase 2 lo más pronto posible que se dirija al planeta rojo y termina diciendo chivarion is coming son va a venir pronto chivarion de algunas actualizaciones serán muy buenas sobre esto por eso es que digo que chivarion y orbit room tienen mucho que ver señores yo tengo una inteligencia normal promedio asocio muy bien pero no hay que estudiar con ciencias aeronáuticas para saber que por ejemplo noticias como ésta de origen que dice que ya pasó los dos billones en total value lock con acumulaciones listo para reducir el gas de estirio en un 50 por ciento entonces también está anunciando chito chikusama que viene algo parecido muy parecido a arbitrum para reducir las gas de estirio y poder manejar lo mejor con los fin y así también viene arbitro y viene chivarion y como que se combinan una de las dos porque es muy sencillo hacer un bridge un puente entre las dos aplicaciones entienden si chivas swap y chivanet chivarion para utilizar las tres plataformas así poder reducir el gas de estirio en un 50 por ciento y allí vemos el rebote cuando llegó a los 90 y se lo dije señores señores esto es un trading profesional se lo dije que cuando llegara a los 90 iba a rebotar y mírenlo ahí mismo como lo hizo señoras y señores o sea señores aprendan trading porque esto es trading one on one no se lo dije miren lo hay cuando llegó a los 90 boom rebotó se los dije que íbamos a leer la cosa mientras llegaba a los 90 y miren lo haya donde rebotó señores aprendan yo soy cripto que me equivoco muy poco no soy perfecto soy un hijo de pero he estudiado el gráfico estudiado cientos de gráficos tradeo diariamente para mí es algo muy sencillo el que quiera saber de trading está mi whatsapp en la descripción y seguiremos mirando un poquito más el rebote de ese precio allí que se lo dije que cuando llegara a la zona de los 90 tenerlo allí donde se lo dibujé clarito tenerlo ahí cuando llegar a esa zona boom para atrás porque una zona yo por dios mío no hay que estudiar eso no hay que estudiar ciencia aeroespacial para saber que ahí hay una resistencia mira que valga me dios es una resistencia que nosotros pasamos esa resistencia mira y no hay para nadie llévese de mí llévese de mí porque usted sabe que escrito que él no falla antes de que pasara con se lo dibujé porque yo soy un experto de trading y me encanta el trading amo el trading veo trading se estudió trading como trading voy al baño y hago trading crypto que los espera en su canal activense notificaciones prendidas compartan de like comenten activen las notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo de chiba army que si ustedes son chivo army i am a chivo army guy as well so guys love you stay tuned continue supporting me and that's it for today guys bye bye charlie Gracias por ver el video.